Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. El micrófono. Ahora sí. Gracias, señor Presidente. Creo que hemos tenido hoy la demostración de que hay muchos diputados y diputadas que evidentemente con su ausencia demostraron que el compromiso que tienen es con los dueños de las compañías energéticas, que el compromiso que tienen es con los que cotizan en bolsa. Yo creo que estas bancas vacías, todas estas que vemos acá enfrente, hoy cotizan en la bolsa. Si hubiésemos discutido acá el tema tarifario y hubiésemos podido encaminar una solución, seguramente hubiésemos tenido en el día de mañana, entre otras noticias, la caída de las acciones de algunas grandes empresas. Estas grandes empresas, ahora hay un compañero diputado que va a hablar dentro de un ratito, estas grandes empresas están acumulando inmensas ganancias. Cuando a muchos argentinos la vida se les vuelve costa arriba, cuando a muchos argentinos les cuesta llegar a fin de mes, cuando a muchas mujeres les cuesta poder llenar la olla a la noche, cuando muchos jubilados hoy están sufriendo la humillación de que le corten la luz de no poder pagar el gas. Además, cuando esto pasa es porque necesariamente algunos pocos se tienen que llenar los bolsillos en demasía. Esta es la ecuación que hoy tenemos acá. Yo recién veía una foto y la puse en mi cuenta de Twitter, un compañero del servicio gastronómico trabajando y atrás, escondido, espiando detrás de la cortina el diputado Mazot. Ese compañero que vino a trabajar hoy, que cumplió con su tarea aquí adentro, es un compañero al que le va a costar muchísimo, muchísimo más que al diputado Mazot poder pagar la cuenta de la luz, la cuenta del gas. Y creo que esa es la diferencia que tenemos planteada acá. Yo escuchaba declaraciones de la señora Carrió, de algunos radicales, vi declaraciones de muchos de los concejales de Cambiemos que en Luján, que en Exaltación de la Cruz, que en muchos distritos de la Provincia de Buenos Aires, votaron a favor de que se declare la emergencia tarifaria, porque esto se está dando, muchos concejales, hombres y mujeres del oficialismo, están votando la emergencia tarifaria en los distritos de la Provincia de Buenos Aires y en otras partes del país. Porque ahí donde el pueblo tiene cercanía, ahí donde no hay esta suerte de campana de protección que determina la impunidad de muchos que con su acción u omisión actúan contra el pueblo, ahí donde eso no existe, es difícil explicar cuáles son las razones de Estado para semejante atropello, para semejante irracionalidad, porque poner la gente al borde de la desesperación significa, se le busque el término que se le busque de la economía ortodoxa, algo irracional. Por supuesto, comparto lo que decía el diputado Arroyo, no podemos decir que somos inmunes a este tipo de situaciones que demuestran que a veces este Congreso puede ser un gran detector de mentiras. Hoy esto actuó como un detector de mentiras. Las bancas vacías son la expresión clara de con quién es el compromiso de los que no vinieron. El compromiso de los que no vinieron es con los dueños y accionistas de las compañías energéticas, es con el dueño del circo. Por eso que no vale tanto la pena perder el tiempo hablando del espectáculo de algún payaso que hoy tuvimos aquí adentro. El problema es el dueño del circo. Y el dueño del circo es el señor Macri. El señor que se condona, autocondona la deuda del correo. Fíjense cuántas tarifas de luz se van ahí. El señor que le blanquea a sus propios familiares millones y millones de pesos. ¿Cuántas tarifas de luz se van ahí? El señor que se cree con derecho, delante de los ojos de todos los argentinos, con esa prepotencia y arrogancia de los que tienen la sartén por el mango porque tienen el dinero a refregarle en la cara al jubilado, al maestro, al pobre estatal que no va a llegar a pagar la cuenta a la luz ni aún trabajando en dos y tres cargos, el que se cree con el derecho arrogante de decirle, si yo fuera mago le iría a sacar el trabajo a David Copperfield a Las Vegas, no acá en la Argentina. Entonces, este tipo de atropellos, este tipo de atropellos, más temprano que tarde, se pagan. Más temprano que tarde, el pueblo va a pedir rendición de cuenta. Más temprano que tarde, las cosas se van a acomodar para el lado de los que menos tienen. Hoy, cuando escuchen el ruidazo que empezó siendo una iniciativa que impulsaron la gente de las multisectoriales que ayer estuvieron con nosotros, los jubilados, los empresarios de las pymes, los compañeros de los movimientos sociales, algunos sindicatos, eso que iba a ser una protesta circunscripta a un sector reducido, hoy ese ruidazo va a estar en todo el país. Ya no va a ser solamente la capital, va a estar en todo el país. Mañana la marcha de las velas va a ser multitudinaria. Y desde mañana vamos a empezar a trabajar con el resto de los bloques que tenemos, la intención sana de que el Parlamento sirva para resolver este problema cruciante, desde mañana nos comprometemos a trabajar para unificar en una sola propuesta y en un solo proyecto. Y hay que volver una y otra vez. No vamos a abandonar la lucha para que sea justicia con los que hoy no pueden pagar. No vamos a abandonar la lucha para que sea justicia con los que hoy están sufriendo. Si el Parlamento no sirve para eso, el Parlamento no sirve. Y aquí hay que defender la democracia. Ahora, los que quieran defender el lugar de la democracia, los intereses, las acciones, los dividendos de las grandes compañías, que se saquen la carete y que le digan al pueblo argentino, se equivocaron cuando nos votaron. Gracias, señor presidente. Vamos a volver a resolver este problema. Gracias, señor diputado.